Música Reverendo Padre y Arcipreste de Andújar, don Pedro Montesino Reverendo Padre y Delegado Episcopal de Hermandad y Cofradía, don Juan Francisco Ortiz Señor Presidente de la Agrupación de Hermandad y Cofradía del Arciprestaje de Andújar, don Rafael Trigueros y demás representantes de la misma Señor Alcalde del Ayuntamiento de Andújar, don Francisco Huerta representantes de la Hermandad y Cofradía de nuestra ciudad dignísimas autoridades, cofrades y andujareños amantes todos de nuestra Semana Santa Buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del Pregón de Semana Santa de Andújar al que venimos convocados por la Agrupación de Hermandades y Cofradía del Arciprestaje de Andújar en colaboración con el excelentísimo Ayuntamiento Llegando estamos al final de la cuarema nuestro espíritu queda ya dispuesto para lo que habrá de venir la pasión, muerte y resurrección del Hijo de Dios Llega un tiempo de palmas y de ramas de olivo que anuncian una borriquita un tiempo en el que el monte a los pies del Salvador florece de lirio un tiempo en el que sobre el pecherín de su divina madre brotan bordados y mariquitas el acto de esta noche debemos entenderlo como proemio de nuestra Semana Mayor lo que aquí viviremos será apertura prólogo y rudimento de la manifestación plástica más inconmensurable de nuestra fe católica cada imagen de Cristo o de su bendita madre cada paso en la calle, cada nazareno, cada costalero suponen una incontrolable avenida de sentimientos que nos fuerzan de una forma vigorosa en nuestras convicciones religiosas comparezco hoy aquí ante vosotros como heraldo pues heraldo en el más común de los sentidos en el sentido de emisario, de enviado y si queréis, pues a ello me presto sin rubor también como macero de tabardo y maza en este lugar y hora sin que en el ejercicio de dicho oficio me vea mermado el entendimiento pues tengo para mí que supone uno de los trabajos de representación de más enjundia que realizarse puede en tal condición en la de heraldo vengo anunciado, queridos amigos una noche plena de emociones donde a través de la palabra y también de la música se darán cita el verbo preciso la medida loa el sentimiento cofrade en su versión declamada en un discurrir de todas nuestras hermandades y cofradías de pasión en sus más ancianas tradiciones y en las más recientes en el tiempo nada que decir debo del propio pregonero pues es este encargo que le corresponde al pregonero del pasado año el maestro Manuel Varea gran amigo y enorme cofrade de una sabiduría enciclopédica en lo que a nuestras tradiciones cofrade se refiere más de uno aún le andamos dando vuelta al pregón de su pasado año y a esos dos jóvenes a Tere y a Juanjo que lo protagonizaron disfrutaremos en su presentación de su verbo correcto en lo material y preciso en lo académico y estoy seguro de que nos dibujará un cabal y ajustado perfil del pregonero don Miguel Emilio Marmo Aldana acomodaos pues en vuestras butacas y prestad atención porque tiene ya la palabra don Manuel Andrés Varea Collado ¡Gracias! 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 Las palabras que quiero que sean para Juanjo y Térez. Esos dos jóvenes capillitas que el año pasado, como él ha dicho, me marcaron el camino que debía tomar mi pregón. Acabo de cruzármelo aquí a la entrada del teatro Andan ya nerviosos con estas vísperas que se nos consumen Este tiempo cuaresmal de preparación Esta inquietud que tanto nos gusta Me han comentado, eso sí, que no termina de llenarse el aforo de este hermoso recinto Y mira que no será porque nuestras hermandades abundan en costaleros, capataces, hermanos de luz Turiferarios, ceriferarios, vestidores y vestidoras, monago y monaguillos Mantilla, huaores, diputados de tramo, directivos, fiscales, acólitos, priostes Pero no conseguimos llenar el teatro Cuando hoy, pienso yo, deberíamos contemplar aquí un ambiente de bulla similar A la que se forma entre el peso de la harina y el mercado Los días grandes de nuestra Semana Santa Tranquilo, le he dicho Si os sirve de consuelo, también nuestros conciliarios no echan en falta A veces, en determinados actos litúrgicos, incluidos nuestros cultos reglados Será necesario repetir una vez más Que si estamos orgullosos de pertenecer a la gran familia Cofrade Sería también muy deseable un mayor acercamiento a nuestros templos Y no sólo cuando nos sentimos atraídos por el olor del incienso Y el azar prendido en el jarrón repujado de un paso de palio De otro lado, y es justo decirlo Nosotros, miembros del rebaño de Dios También demandamos en ocasiones Que se nos escuche por parte de nuestros pastores En un diálogo necesario, enriquecedor, misericordioso Como el que entabla el saetero con su Cristo El vestidor con su Virgen O el nazareno con su adentro Mientras cumple con su penitencia Porque hay mucho de bueno en estas corporaciones centenarias Que adaptándose al presente Pueden seguir teniendo una importancia fundamental En una iglesia que ahora más que nunca Debe cumplir con el origen etimológico del término Comunidad Asamblea Y hablando de lo bueno que atesora nuestra cofradía Aquí tenemos a nuestro pregonero No ha podido tener mejor digno nuestra agrupación A la que de nuevo, como hice hace un año Insto a apoyar y a fortalecer entre todos La elección de mi hermano en la fe al Cristo de la paciencia La Virgen del Rosario y el Señor de la Paz Demuestra que nuestras hermandades, cofradías y grupos parroquiales Están henchidas de hombres y mujeres Que nos pueden ensanchar el corazón con su verbo Con sus vivencias, cofrades Con su amor inconmensurable En todo aquello en lo que creemos Por cierto, ya va siendo hora De que nuestra Semana Santa sea pregonada Por una mujer Ahí lo dejo Miguel Mármol Aldana Por el mundo cofrade Sobre todo su padre A quien debemos, junto a otros paisanos La refundación de la cofradía del gran poder A esa corporación pertenece Miguel Desde 1978 Y en ella lo ha sido todo Nazareno Fiscal Músico Prioste Acólito Pregonero Y su hermano mayor Durante su mandato Se reformaron y aprobaron Los estatutos de la hermandad En 1995 Juró las reglas de la cofradía de la esperanza Y en ella ha ostentado el cargo de secretario Ha sido costalero del palio Exaltador Y nazareno Y como antes he dicho Me honro en que forme parte De la hermandad de la paciencia Donde ha sido costalero de la borriquita Y de los tres señores del rosario Y donde actualmente es Diputado mayor de gobierno Palermo en mano Su cerviz También sabe lo que es pasear por Andújar Al Santísimo Cristo de la aspiración Y a la Virgen de la amargura Y su experiencia costalera Le sirvió para coger el martillo Del paso del nazareno de Arjona Durante cuatro años Divina advocación De la que también fue exaltador Ha participado igualmente En los desfiles penitenciales De la soledad Y de la oración del huerto Siendo muy joven Su creencia cofrade No termina con las corporaciones pasionistas Sino que se extiende por las glorias Tan amadas por él En este sentido hay que destacar Su importante contribución A que en el barrio de la Lagunilla Echará raíces el grupo parroquial De la Virgen del Carmen Afianzándose en Andújar Esta devoción Fue uno de los fundadores De este colectivo Y padrino de la bendición De la primera imagen Al ser madrina La hermandad del gran poder Cuando él era Su hermano mayor Fue capataz del paso En aquellos primeros años Que él recuerda Con gran ternura El compromiso adquirido Con la devoción Marinera Y jazminera del Carmen Lo llevó a ser Su tercer pregonero Y también Su hermano mayor Otra de sus pasiones Es la música cofrade Y así A muy temprana edad Lo vemos en la escuadra De tambor de la soledad Junto a su padre O más tarde Como integrante De la banda Maestro Amador De ahí que se entienda Perfectamente Su devoción Por Santa Cecilia Una de nuestras glorias Por desgracia Arrinconada Por el paso del tiempo Y la desidia Fue capataz de la anda Durante varios años Y también Su hermano mayor Igualmente Sabe lo que es procesionar En andas por Andújar A la divina imagen De la inmaculada Que se venera En el convento De Trinitaria Y ha tenido el privilegio De ser costalero De la Virgen de la Cabeza En su digna procesión De mayo Perteneció A aquel grupo Ya casi mítico De los caballeros servidores Y su verbo Emotivo Y sentido Amén De lo ya dicho También ha emocionado A nuestro convencino De la ropera Empregón ofrecido A la Virgen del Campo Como pueden comprobar Un hermoso ramillete De ofrenda cofrade Compartida con los suyos En especial Con su mujer Amaya Y sus hijos Carmen y Miguel Una ofrenda Tan hermosa Como la hoja de acanto Bordada en el manto De una dolorosa Como el tesón De estas gentes Del sur Que oran A golpe de llamador Como la inefable visión De la silueta De un crucificado Ante la luna De Paracebe Acude pues Miguel A este estrado Que tu voz Inunde Nuestro sentido Háblanos De tu momento Vivido Ya que este privilegio Ha ganado Ha ganado J verdes De un crucificado De un crucificado De un crucificado De un crucificado ¡Gracias! 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 Por ti, Andújar. Por vosotros, cofrades de mi tierra. Por lo de ayer, lo de hoy y lo de siempre. Por los que no están y por los que vendrán. ¡Va por todos ustedes! aquí me tiene Andújar rendido a tus plantas hoy por ti el pregonero se hace altar de la palabra envuélveme en tu bandera para que sienta la gracia que nació de tu entraña a golpe de música y oraciones cuéntame la historia que en las piedras de tus calles hablan de saetas y de oraciones cristianas suenen los llamadores se abran las puertas de la gloria y brillen del cielo querubines que nos cuenten recuerdos de una historia qué portento cuánta gracia que desvelo cuando en la anunciada primavera toca Andújar en el deleite del arte y yo me muero vísteme con las sonrisas que pasean tu mañana y con el sueño despierto de tus noches estrelladas entrégame la elegancia que por el aire cabalga herida de bronce y siglo y de seguidillas gitanas despélame tus secretos enséñame tu fragancia y bañame con tu nombre cada palmo de miráldica aquí me tiene Andújar mirándote cara a cara asomado a este balcón pisando estas mismas tablas donde romance y coplas de pregoneros de talla alumbraron la penumbra de este patio de butacas historias que contaran como tallaran Bavío Núñez al señor de la paz Núñez Valverde al nazareno de la santa Veracruz Efraín a la providencia Aldevuela al señor de la oración en el huerto Ruyo Olmo al señor de la paciencia Dube de Luque a la sentencia y buen remedio Pariente Pariente a la esperanza al señor de los señores y al cristo de la aspiración Illanes al gran poder Moral Angustias Palma Burga al entierro de Cristo y Soledad y López Pérez al resucitado historias que me traerán una vez más mi admiración más grande por tan grandes maestros y su esencia aportada para nuestra semana santa historias que nos cuentan hasta como una mujer cayera ante la Virgen del Buen Remedio pues ella mismo quiso que mi abuela fuera historias historias que nos cuentan las tardes y noches largas de ensayos costaderos por los pasillos del antiguo teatro Cine Avenida historias que nos cuentan como nacen las agrupaciones de tambores y cornetas y hasta la banda de música en nuestras cofradías se dice hace historia este pregón que este sábado nos llama para abrirle el corazón hasta el más cofrade que sea mi admiración se arrodilla ante estos hechos tan mágicos que me enseñaron la esencia de nuestra pasión y liturgitana esencia que es un eco del rincón de la nostalgia donde todo el año huele a incienso y azar donde todo el año huele a la cera de las túnicas y capas nazarenas donde todo el año se pasean costales y fajas y hasta se tararean marchas y saetas varias esencia que va en la sangre del que sufre brajo los pasos y que hay arte y movimiento entre varales de plata aquí me tiene Andújar con un pellizco en el alma con un beso en carne viva como un rescordo de brasa vengo a partirme los pulso y a romperme la garganta pregonando la grandeza de nuestra semana santa pídeme lo que tú quieras que hoy el tiempo no nos manda que si tú quieres veremos hasta el lucero del alba aquí me tiene Andújar muerto de amor a tus plantas aquí tiene a tu pregonero cantándote tu semana santa reverendo señor arcipreste de Andújar don pedro montesino reverendo señor delegado episcopal para cofradear hermandades y conciliario de la agrupación de cofradía don juan francisco cortid señor presidente don rafael triguero y junta directiva de la agrupación de cofradía y hermandades y grupos parroquiales de la muy noble y leal ciudad de Andújar excelentísimo señor alcalde don francisco huerta y corporación municipal autoridades civiles y militares y cuerpos de seguridad de nuestra ciudad señores hermanos y hermanas mayores de cofradías hermandades y grupos parroquiales de nuestra ciudad amigos y compañeros de la banda de música del maestro amador amiga José Falope mi querido hermano Manuel Vareas mi presentador de este efeméride familiares vecinos y amigos todos dicen que debí ser nacido ser agradecido sintiéndome yo por lo primero y teniendo además hoy que agradecer a muchas personas al haberme traído hasta aquí hasta todos ustedes para ofrecerle este pregón en el año de la misericordia divina año de la misericordia divina que es nada más y nada más menos que una gran luz de amor y de ternura es la caricia de Dios sobre la herida de nuestros pecados año de la misericordia definida como la fiesta del perdón bajo el brillo del oro y la cáscara del oro pel en un silencio sin bullas ni cornetas en donde está el más acá de la conciencia estando la almendra amarga y dulce al mismo tiempo no podemos engañarnos la pasión de Cristo es la historia definitiva no tiene paragón ahí está todo ahí está el todo y la semana santa es el espejo donde nos miramos para descubrir las rugas que nos deja el tiempo las miserias que se ensañan con la pequeñez moral que nos define la distancia entre el hombre y el Cristo es indefinida infinita inalcanzable y sin embargo se puede recorrer en un instante en el tiempo exacto que dura el acto supremo del perdón en primer lugar mi agradecimiento a esta agrupación por su total e incondicional apoyo hacia mi persona no doblegando vuestra actitud al tomar esta decisión al encomendarme este hecho de pregonar la semana santa de nuestra ciudad muchas gracias al mismo tiempo enviar un beso a mi mujer y a mi hijo por haber aguantado otro compás de espera durante el tiempo desde mi nombramiento allá para el 8 de octubre festividad de la Virgen del Rosario hasta el día de hoy compás de espera y de trabajo de incienso de marchas procesionales de lágrimas y emociones contenidas estudio e información sobre la hermandad y un lago etc trabajo realizado con mucho amor y con entusiasmo por y para todos vosotros hoy aquí congregados en este pregón quiero agradecer a toda vuestra asistencia a este acto que da el pistoletazo de salida para la conmemoración de la semana santa atrás quedaron ya la presentación del cartel el vía cruce y de la agrupación y la mayoría de los actos y cultos de cada una de nuestras cofradías y hermandades quiero también pedirle disculpas por mi verbo que aunque un tanto reducido sí que quisiera llegar a todos ustedes hasta lo más hondo del corazón con las vivencias cofrades de este quien le habla a ti amigo y hermano Manuel mi agradecimiento de todo corazón por tan grata presentación con tus palabras hacia mi persona y por el cariño que sientes por la semana santa y por tu familia tanto parental como fraternal familiar o hermandad hermandad qué bonita palabra para la que nos une y nos acoge cada domingo de ramos en el que tuve el honor y privilegio de darte la alternativa el pasado año para que fueras a pedir la veña de la mano de un niño y con quien mejor que con tu propio hijo sí la alternativa porque aunque tú tienes de antaño dicho privilegio el pasado año pudiste disfrutar del calor de la mano de tu hijo en dicho corto espacio ante el paso de la borrequita donde tienen todo honor y privilegio los más pequeños de nuestra hermandad al igual que seguro tú hicieras de la mano de un gran cofrade nazareno de nuestra ciudad como fue tu padre de quien todavía guardo en mi retina su sonrisa cada domingo de ramos cuando con su palma en la mano caminaba detrás del señor de la paz del brazo de tu madre y siempre nos saludábamos cuando yo me introducía debajo de las trabajaderas del paso del señor ¡eh! otro año más ¡qué bien lo lleváis! ¡ay Manolo! ¡qué maravilloso año! gracias amigo Manolo hágase para Andújar en la noche eterna porque para este quien le habla no habría semana santa sin madrugar que se repite de esperanza y la corona de gran poder hemos decido por el silencio de una saeta cuando es la esperanza quien en el calvario espera la muerte de su hijo en la cruz ahora ahora si es mi Andújar esa Andújar en primavera aquella que se viste por mantilla de promesa esa esa que entre bambalinas muestra la maravilla cuando entre la sombra las velas en cera dicen que Jesús está en Andújar y no en Judea ahora ahora si es mi Andújar una Andújar que en el altar luce sirio en oraciones y capillas que al rezar inspira la poesía que alumbran mis palabras para perderme en sus plazoles y calles y volver a nacer con la oreola resucitante del Cristo triunfal señoras y señores la semana comienza con este mi recitar Luisito que voy a llamar todos por igual valiente a esta hoy nos reunimos en este sábado de pasión cuando tan solo queda una semana para que se abran las puertas del cielo y nos muestren ese sol radiante que nos alumbrará y nos llevará a celebrar el Domingo de Ramos Domingo en el que Jesús hará su entrada triunfal en Jerusalén pero antes nos detendremos en el Viernes de Dolores donde veremos anunciar la Semana Santa por lo más pequeño de nuestra ciudad perdón cuando desde Zafa transiten por nuestra ciudad la Escolanía con sus pasos y vestimentas realizadas para dicho momento pidiéndole al Señor y a su Madre María Santísima ojalá ojalá que sean el germen para seguir nuestros pasos y puedan continuar aprendiendo a amar a sus titulares con la tradición y costumbre de nuestra hermandad y cofradías y sean un verdadero relevo generacional Llega la hora de anunciar que la cuarema pasa sin ser pesadilla tiempo de penitencia y rezar a aquel que pueda de rodillas Andújar mi niña soñada en vuestras casas llaman a las puertas como el mar en cada orilla para deciros desde este atril que ha llegado el tiempo esperado la Semana Santa liturgitana y nos dice que Cristo nace en Andújar con sus costaleros monaguillos en ese vía cruz y que recorrerá las calles de nuestros barrios para redimir al mundo Señor de la misericordia déjame decir a los cuatro vientos que terminado un vía cruz y con su triste entierro para nosotros siempre estará vivo nuestro Cristo Señor nuestro durante la jornada del Viernes de Dolores recorreremos nuestra ciudad desde su barrio más lejano capuchino hasta San Bartolomé y Santa María donde saludaremos a nuestras dolorosas con un Ave María y nos arrodillaremos ante tanta semejante dulzura por la noche nos desplazaremos hasta la ropera para asistir a la procesión de María Santísima de los Dolores a quien seguro estarán viendo desde el balcón del cielo aquellos amigos de Génave fundadores de este poblado junto a mi querido amigo Cándido al que me uní a una relación cuando cada año nos encontrábamos en las fiestas del poblado para celebrar la festividad de la Virgen del Campo y San Isidro a quienes como mi buen amigo Manuel lo ha dicho tuve el honor de pregonar allá por 1997 el domingo de Ramos todo comienza con un incesante de ir y de venir de Nazarenos acólitos y costaleros desde muy temprano hacia la iglesia de Santa María la Mayor de nuestra ciudad para asistir a la celebración de la Eucaristía tras la que trao oír el Evangelio y alimentarnos con el cuerpo y la sangre de Cristo se organizará la primera de las cofradías en el interior del templo en el exterior de la calle ya se oyen tambores y cornetas que ya desfilan y se formarán para acompañar al Señor de la Paz el Señor en su entrada en Jerusalén cuando todo está preparado un toque de palermo del fiscal diputado mayor de la cofradía así que se abran las puertas de San Pedro de la iglesia dando paso a la salida de la Cruz de Guía de la Hermandad ya está aquí la primera de las cofradías en la calle Andújar Andújar despierta princesa despierta que el etargado el invierno ha pasado y se postran al recelo de tus maravillas los colores que del cielo por ti creado pregonan que eres reina y que ya brilla comienzo de un día que se visten de ramos con palmas que otorgan su pureza y dicen que tras la borriquita por la plaza de España se oirán sones a Monte Calvario llenos de grandeza y que nos anuncian que con el troño de la borriquita comienza la Semana Santa el paso de esta cofradía es un singular y dividir de mayores que acompañan a los más pequeños de la ciudad repartiendo amor y alegría ante la imagen del Cristo Rey Señor de la Paz en su entrada en Jerusalén la gente se agolpa en la ciudad y aplauden al paso de misterio por las calles con el buen hacer de su hermana y hermanos costaleros en mi ojo hay un brillo de sorpresa y maravilla que al lomo de un borriquillo entra Jesús en Andújar y yo vuelvo a ser chiquillo ole y ole los primores paso a paso y ole con ole hermanas y hermanos costaleros costaleros por la gloria de Dios que arte capataz hay que arte capataz de la cofradía con tu amor y alegría que lleva al Señor de la Paz quiebre y lance cada chicotá y con el corazón con Dios Padre que al cielo manda con fe la levantá quien fuera el que te llevara Señor en su delantera quien golpeara el martillo en yunque de parihuela y a su mando tu belleza te llevara y te condujera quien fuera el que así mandara tu cuadrilla costalera por la tarde antes de anochecer nos acercaremos hasta San Bartolomé buscando a Jesús en la capilla del bautismo donde nos fijaremos en los ojos de humildad y misericordia que nos muestra el Señor de la columna tras haber sido azotado y maniatado por los soldados judíos quienes se burlaban de él diciéndole salve rey de los judíos y le daban bofetadas amarrado a la columna está Jesús mañatado soportando los denuestos del populacho endiablado sufriendo pacientemente los tremendos latigazos que aquellos fiero verdugos despiadados le están dando no hay un reproche en su gesto ni una queja en sus labios oh Señor como pudiste soportar tanto agravios la burla la befa cruel de aquellos hombres malvados cuánto dolor cuánto insulto sin una queja en tus labios en medio de tantas penas tanto dolor tanto daño aún te han hecho sufrir más dolor en los desengaños de ver cómo tus discípulos cobardes te abandonaron negándote en medio del iracundo populacho y sufriste aquel dolor sin una queja en tus labios aquella escena sangrienta a tu paso estoy mirando y me horroriza pensar que yo también te hice daño igual que aquellos verdugos que tu carne laceraron cada vez quise sufrir con desamor a mi hermano entonces entonces sí adiviné cómo una queja en tus labios Jesús divino Jesús a la columna amarrado exeomo en la vulgata por Pilatos presentado aunque te miro vencido roto herido lacerado déjame llegar a ti déjame estar a tu lado para pronunciar la queja que nunca salió de tus labios tras la nueva presentación de Jesús ante el pueblo por Pilatos este decidió entregarlo al pueblo para que lo crucificaran pues Pilatos no había encontrado culpa alguna para ello cogieron a Jesús lo cargaron con su cruz e iniciaron su camino hacia el Calvario en hebreo Golgota para el perdón de nuestros pecados donde fue crucificado altos capirotes túnicas de ruán y anchos cinturones de esparto veremos caminar por nuestra ciudad ante el imponente silencio que acompaña al paso del Nazareno de la muy antigua cofradía de la Santa Vera Cruz Jesús lleva la cruz de nuestros pecados paciente y misericordioso perdonando todas nuestras culpas curándonos de todas nuestras dolencias rescatando nuestra vida del sepulcro y coronándonos de gracia y misericordia detrás de la cruz de guía va toda la cofradía con esa forma de andar de siempre silenciosamente llevan a orgullo la herencia de oración y penitencia de respeto y de fervor de hermano silencio cristiano silencio por la esquina silencio por caridad que ya el Nazareno camina cruzando nuestra ciudad tras la imagen imponente del Nazareno camina ya su madre María Santísima de las Dolores acompañada por San Juan discípulo amado de Jesús van tras su hijo al que acompañan en tan grande caminar cuando Jesús les vio a los pies de la cruz se dirigió a ellos diciendo mujer he ahí a tu hijo y luego dijo al discípulo he ahí a tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa tú eres flor entre flores bendito rayo de luz primor entre los primores reina de la veracruz y madre de los dolores he querido ser la voz del que no puede hablarte el ojo del que no puede ver el oído del que no puede escucharte un cofrade orgulloso de su fe yo quiero ser socorro para tu llanto y agua de la fuente para calmar tu sed y ser pañuelo para secarte las lágrimas y aceite y un guento y sudario para recoger el cuerpo de tu hijo roto que aunque muerto mañana volverá a renacer tú eres palma y olivo tú eres faja y costal eres tambor y corneta eres música celestial eres rezo y plegaria eres perfume al pasar eres saeta y quejío eres fuente y caudal eres mis noches y mis días eres la luz de alborea eres llaga y azote eres rostrillo y sayal comunica señor mi luz a mis tinieblas tu sabiduría a mi ignorancia y tu santo espíritu a mi tibieza ya todo en silencio y en la más rotunda oscuridad y habiendo disfrutado de un domingo de ramos todo acaba cuando ya se han cerrado las puertas de la capilla del salvador como popularmente se conoce a la capilla anexa de la iglesia de San Bartolomé quedando a la espera de su próxima apertura ya el viernes santo el martes santo comenzaremos la jornada muy temprano a primera hora de la tarde donde nos encontraremos a las plantas de la Santísima Virgen de la Cabeza la saludaremos con un ave maría e inmerso en su mirada nos prepararemos para participar en el vía crucis con Jesús cautivo quien procesionará por las calzadas del Real Santuario Basílica de Nuestra Señora de la Cabeza impartiendo su bendición por toda Sierra Morena ya por la noche y en nuestra ciudad y en el altosano serrano plato nos encontraremos a las puertas de San Pedro de la iglesia de Santa María desde donde contemplaremos el transitar del vía crucis de la hermandad de la esperanza con el Señor de la Providencia Andújar florece al olor del incienso quemado y el azar que nace con toques de ambrosía se visten de gala porque sabe ilusionado que caer sobre los parios que cubren a María tan solo sucede en tu rincón encantado arrebatado por la tradición que nunca moriría cuando Dios quiso que en tus calles la Providencia fuera presentación mariana de la imagen infinita del amor de un padre por su pueblo andujareño así lo recordaremos una vez más cuando en la noche tenebrosa del 17 de enero del 1314 en nuestra liturgitana calle alóndiga un desdichado perseguido de muerte imploró a Dios en el lugar donde se halla actualmente una urna con la imagen del Señor de la Providencia recordando este hecho fehaciente y con tembloroso fervor diciendo no hay quien me ampare Dios mío y oyó una voz divina que dijo te ampara la Providencia y el milagro se realizó su verdugo huyeron por eso a este Cristo y en nuestra ciudad se le denomina el Cristo de la Providencia aprended hermanos cuando se implora Dios con limpia conciencia y justa causa siempre nos ampara la Providencia en esta noche de Marta Santo recordamos dicho milagro al pasar nuestra cofradía por dicho lugar rezando ante dicha imagen cuando ambas se encuentran cara a cara cientos de liturgitanos se agolpan con gran fervor y recogimiento tras el paso rezan sus plegarias y cumplen sus promesas año tras año acompañando a la Providencia divina de Cristo cuando se encuentra con su barrio año tras año yo no sé si estás muerto yo no sé si estás despierto señor señor Dios mío ¿verdad que tú no estás muerto mientras van andando por tu pueblo? que se callen los tambores y enmudezcan las trompetas y que la Providencia entre flores se duerma con la saeta de mis labios pecadores dejad hermanos llevar nuestro sentir y fervor hacia nuestros sagrados titulares y vamos a tener un momento para el recuerdo emocional y lleno de veneración para quien durante muchos años presidieron esta cofradía y hoy no pueden estar presentes entre nosotros hay presente hay presente hay presente y el mejor y el mejor de él y al que el hombre le dieron martirio de él y el calor y el calor Siendo tan santo y tan bueno Ay, 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 ay Ay, 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 ay. Siendo tan santo y tan bueno Aplausos. Proseguimos nuestro caminar y nos adentramos en el barrio que quizás provenga de más lejos de nuestra ciudad, ya inmerso en nuestra Semana Santa, y nos encontramos con el miércoles santo en la Iglesia de la Divina Pastora. Mi recuerdo y mi niñez, cuando acompañaba a estar Chicofradía por su recorrido, allá por la Plaza de Toros y Calle Jaén, para adentrarnos con nuestra ciudad y caminar por sus calles. El paso del Señor recuerdo que procesionaba a ruedas y el de la Virgen a hombro de sus hermanos. Hoy los dos pasos a costal y totalmente restaurados, o mejor dicho, pasos nuevos y relucientes para mayor orgullo de su archicofradía y el delirio de sus titulares. No menguará el tono alto de la algarabía, ni a Andújar volverá a dar una sola cabezada de esas con las que el sueño afirma su existencia, ni se romperá por un solo instante el familiar aire de convivencia que desde que la Cruz de Guía apareció, quedó prendido entre sus nazarenes y públicos mientras pasan los blancos y granates penitentes del cortejo de la oración en el huerto. Con el alma doloría, al Padre Jesús oraba, gotas de sangre sudaba, y en su terrible agonía un ángel le consolaba. Dame tu mano, María, la del manto negro y la toca dorada, clávame tu cierta espada en esta carne baldía. Quiero ir contigo en la impía tarde negra y amarilla. Aquí, en mi torpe mejilla, quiero ver si se retrata esa libidez de plata, esas lágrimas que brillan. ¿Dónde está ya el mediodía luminoso en que, Gabriel, desde el marco del Dinter, te saludó a Ave María? María, ya la de la agonía, tu hijo es el que cruza ahí. Déjame hacer junto a ti este augusto itinerario para ir al Monte Calvario, cítame en Getsemaní. A ti, doncella graciosa, hoy maestra de dolores, playa de los pecadores, nido en que el alma reposa, a ti te ofrezco pulcra rosa, mi vida. A ti, madre, a quien quería cumplir mi humilde promesa, a ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María de los Dolores. Ya de entrada en la noche, seguimos con nuestro caminar por las calles de nuestra ciudad y nos reencontramos en el artosano Serrano Plato, desde donde nos reencontramos con la cofradía del Señor de la Paciencia y la Virgen del Rosario, mi cofradía. Otra de ellas. Un incesante transitar de Nazareno acompañan a esta cofradía, a la que también tengo el honor de pertenecer. Si antes nos sumergíamos en la oración al Padre, ahora nos lo encontramos sentado en el patíbulo, en donde con su mirada al cielo sigue orando al Padre, ante los injustos azotes recibidos y coronados con una corona de espina, tras la sentencia dada por Caifás, el sumo sacerdote en aquel tiempo. Sobre la piedra entregadas tus fuerzas, ofrecidos tus vestidos, ¿no ha servido tu palabra como tú eres el rostro del Padre del Cielo? Sobre la piedra en soledad orante, sin palabras ni llantos. ¿No has dado vida a la palabra del monte? ¿No eres el hombre triste, hambriento y sediento de la bienaventuranza? Sobre la piedra, buscando sin encontrar los amigos, los hombres que compartieron tu pan. ¿No eres, Señor, la mano que limón nada sin esperar una palabra que te dé las gracias por todo el bien que ha sobrado? Sobre la piedra coronada tu tez de espina, convierta tu espalda en mapa plano de crueldad, tan herida, tan lastimada, viendo tu pesar, viendo tu soledad, yo solo una cosa me pregunto. Si tú eres el amor entregado y siendo amor eres tan odiado, ¿sabré yo, Señor, responder a tanto amor por mi entregado? Tras él, su Madre María Santísima del Rosario, quien fuese tallada por el sevillano Castillo de Astruci, a quien plasmase otra de las dolorosas excepcionales de nuestra Semana Santa. Rosario de plegaria, rosario de amor, de los amores, más sinceros de sus hermanas que la veneran y nos la presentan cada Semana Santa tan bella y tan excelsa. Si antes habíamos tropezado de blanco y granate reguero de hermano de luz, son ahora blanco y morado los hermanos que acompañan al transitar de nuestra cofradía por nuestra ciudad y reencontrarse con el barrio que le viera nacer allá en 1718 en el convento del Carmen, situado en la calle en la que hoy lleva su mismo nombre y posteriormente pasar a la actual parroquia de Santa María, refundándose en 1940 por el conde de la Quintería y donde varios años ejerciera de secretario el hermano Juan García Casa, padre de mi suegra. Pasará simbreándose el paso, haciendo de la filagrana de su techo y caídas algo más sutil, sublime, etéreo, flotante, en cuyo centro la Virgen del Rosario aparece arropada por el manto de terciopelo que se recoge en peculiar espliega en la espalda. En la noche, ya de regreso, se engalanará con la luz fuerte y a la vez acogedora de los sirios que pondrán sus mejores reflejos en el dolorido rostro de la señora, en un prolongado y cariñoso beso que sólo terminará cuando un claver del paso vaya apagando uno a uno de esos sirios. El aire emece la tarde con sabor a primavera, mientras la hora se queda emprendida en un instante porque ambiciona mirarte desde el cielo a las estrellas. Se acerca la parigüela con rumores de corneta y resbala una saeta que se posa en un rosario cual si fuera campanario de las miradas inquietas. Entre mantilla y peineta se adorna en miércoles santo con el aroma del nardo que bajo tu palio crece y en primavera florece con andújas de escenario llevando un escapulario entre sus manos morenas. ¡Qué bien le sienta la pena a mi Virgen del Rosario! Y al calor emotivo de sus cofradías nació brillante el jueves santo que perenda con el tiempo del fin de los días alumbrando camino y mantos penitencia tallada de filigrana de poesía y en un perdón de rezos con encanto se repetirán estampas de ambrosía presentándonos en la tarde a Jesús sentenciado imagen eterna que nos muestra el amor del Padre por su Hijo y el perdón a nuestros pecados tras él María Santísima del Buen Remedio que nos dará más tarde paso a la madrugada. Cuando son las primeras horas del día Andújar se viste de gala para abrirnos las puertas de la iglesia y presentarnos los pasos que transitarán en la jornada del jueves santo. En la calle Cuna y la capilla del antiguo hospital la primera hermandad en la estación de penitencia El Buen Remedio En Santa María La Esperanza La Última de la Madrugada Y en la Plaza de España en San Miguel El Gran Poder Se huele a azar y a incienso El sol brilla un jueves más y los hermanos nos saludamos deseándonos una buena estación de penitencia Las cofradías se saludan fraternalmente y ya se palpa en nuestros corazones otro jueves santo, radiante y que luce más que el propio sol. A media tarde volvemos a ver los primeros nazarenos con antifaz de Tercepilo Morado ya que en la madrugada se torrelará de Ruan y Blanco y Verde Esperanza Se ven también los primeros costaleros así como el redoble de tambores y el afinar de instrumentos Nos citamos en oficio en la Parroquia de Santa María sede canónica de dos de las cofradías de este día y tras la celebración de los mismos nos asomaremos al balcón por excelencia de la Plaza de Santa María donde podremos contemplar el paso de la hermandad del Señor de la Sentencia y María Santísima del Buen Remedio a quien le acompañan mis vecinos Pablo padre e hijo y Pilar y compañero de clase de mi hijo una clara nueva sabia para la hermandad ya se acerca la cruz de guía a la plaza el gentío se agolpa para ver una vez más el buen asedio de su hermano costalero que en la voz del capataz pasan casi rozando los balcones de la calle del Carmen la derecha delante poco a poco vamos de frente valientes en el balcón del cielo otros tres querubines Pedro Alcántara Abelardo Cañones y José María Garrido sonríen alegres viendo como su hermandad ya pasea por las calles de Andújar y le susurran a los ángeles que ojalá ojalá este año venga el Señor de la Sentencia en ese nuevo paso de misterio ese paso que ellos le están tallando desde el mismo cielo al Señor y seguro será otra elegancia para nuestra Semana Santa al fondo ya se aprecia el caminar tranquilo y solemne del Señor de la Sentencia sentencia tan injusta interpuesta al Rey de Reyes de Jesús de Nazaret al hombre que fue sentenciado y crucificado para el perdón de nuestros pecados para perdonarnos a todos nosotros igual que nosotros perdonaremos a todos nuestros hermanos en este año de la misericordia ante ti la oración es un silencio que llega ante tus ojos sin palabra ante ti la respuesta es una luz que baja desde el cielo a tu mirada tu altar es el tambor y resplandece tu imagen en el culmen de la gloria suenan voces eternas que anhelan a ser eterna y vivir sus pies como la roca se escuchan tambores de la muerte pronunciando tu nombre más lejano presiente el último suspiro al cercarse al final de tu calvario junto al eco final de la sentencia renace la oración de una mirada que prende junto a ti con voz de madre y fuego unagotable de buen remedio tras la sentencia de Cristo camina su madre María Santísima del buen remedio quien se nos acerca sobre una nube de incienso azahar rosa y clavel sobre una nube que se acerca como sin querer irse y queriendo quedarse entre nosotros sus hijos penitentes los varales cimbrean sobre el aire de andújar las bambalinas no se mueven y sus hijos hermanos costaleros las llevarán sobre la cerviz de sus columnas al son de las notas musicales de la banda de música de turno que acompaña la hermandad interpretando hermanos costaleros ¿puede explicar a un setero lo que dibuja en sus manos cuando salen las palabras que nacieron de sus labios para ser el martinete que atraviesa los espacios y que ha rendido a las plantas de un hombre sentenciado? Ser costalero en Andújar yo no sé cómo explicarlo ¿puede explicar un penitente por qué a una cruz abrazado soporta la tarde noche con un rosario en las manos enmudeciendo las calles descalza y con promesa mientras se claman sus ojos en el monte del sentenciado? ¿puede explicar a una madre por qué le tiemblan los labios y por qué siente sus venas todo el amor atrapado cuando un hijo se pierde por el costero de un paso y dibuja chicotadas entre los granates fardones? pregúntale 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 si ella no puede explicarlo que dos hijos nazarenos abandonen sus brazos para ser dos costaleros que al cielo llevan sus pasos uno el domingo en la Vera Cruz y otro en el Buen Remedio y puedes tú que me escuchas si te sientes liturgitano si conoces la herida que el costal y el travesaño por amor a Andújar sobre mi cuerpo dejaron dímelo tú buen cofrade ¿puede acaso explicarlo? ser costalero en Andújar no es solo ser costalero es como hacer un requiebro con un capote torero es como un baile de querubines a las puertas de los cielos es como un cante de fragua de gitano alfarero y es pregón de buen cofrade sin quebrantar el silencio por eso nací en Andújar y por eso fui nazareno porque aprendí desde niño a seguir a un Cristo nazareno porque el dolor ya no importa ni importa los sufrimientos si hay llevarte padre mío desde calle cuna al cielo y cuando y cuando falte la fuerza y esté cerca ese momento en el que se entregue el arma el costal y los recuerdos y ya no pueda llevarte ni levantarte hasta el cielo sé que seguirás conmigo en el costal de mis sueños si alguien duda lo que digo aquí tengo el documento en el que se dice con sangre de profesión costalero ¡Gracias! tras el discurrir de esta hermandad por la plaza de España llegó la hora llegó la hora del comienzo para Andújar en su noche de jueves santo y comienzo de la madrugada mi vida se envuelve en sentimientos y mi persona se llena de anhelos sin sangre me estoy quedando iglesia de San Miguel sin sangre me estoy quedando cuando miro el padecer de Jesús del gran poder son las nueve de la tarde noche y el bullicio se hace presente en la plaza de España la gente se agolpa en torno a la iglesia de San Miguel y otros querubines se vuelven a asomar al balcón celestial y con las lágrimas en los ojos esperan impacientes en la salida del gran poder como no me va a acordar de vosotros hay familia gitana de Andújar hay valenzuela queridos con quienes casi me he podido criar pastora asunción Juan Juan Manuel y nuestro querido Manuel Martínez López que este año pasado has querido juntarte en el cielo con tu familia para desde allí ver a tu gran poder ver a tu gran poder y que nadie te estorbe ni te pueda decir nada como cuando yo era un niño y te regañaba cuando pasabas por entre la fila de hermanos nazarenos en busca de tu Cristo que recuerdo que vivencia gran poder mi señor el señor de Andújar el gitano el moreno el cachorro por todos conocido te he podido abrazar y te he podido acoger te he podido disfrutar tanto que hoy no sé qué decir de ti pues para mí lo ha sido todo has podido estar en mi casa muchos años y has pasado de herencia de padre a hijo y hasta hoy hasta hoy mismo te podemos seguir disfrutando cuando me ofrecieron ser el pregonero yo me preguntaba tengo mucha gana mucha ilusión pero un folio en blanco encima de mi mesa y yo pensando incumplí mi promesa hoy que te escribo de qué hablo qué te digo y solo tengo que mirar a tu cara y unir mi devoción con tu mirada y a barbatones salen mil piropos y lo que escribo me parece poco para ese rostro puro e inocente que acepta todo pero que comprende el porqué de ese ataque a su inocencia deja que me arrodille en tu presencia al lado de tu hermano nazareno que mueren hasta ante ese gesto tan sereno del rostro tan intenso y tan moreno de su padre el señor del gran poder permitidme cofrade de Andújar que llegado este momento haga un paréntesis para rendir homenaje a una persona aquí presente con nosotros por su callado trabajo por su amor y su cariño hacia esta hermandad y refundada de la misma no puede ser otro que mi propio padre Esteban Marmo Rodrigo Al que hoy le mando un caluroso abrazo y un fuerte beso enseñar de mi cariño hacia él como padre por su enseñanza y todas las vivencias que hemos pasado junto a nuestro gran poder desde las que niño he podido disfrutar junto a ti desde aquí mi más fraterno agradecimiento y este fuerte aplauso con tu tan morena y cargado con tu cruz vuelve a caminar y pasear por tu pueblo quien se hace claver para que no sufras más tus pies señor del gran poder porque para ti Cristo bendito del gran poder ya lo he dicho y vuelvo a repetirlo toda andújar señor es borde de tu camino toda su luz resplandor de tu farol encendido todo su aire como el paso de tu sublime martirio todo su balcón es jarras y ensaladas del platino toda su gracia faldona tu sereno equilibrio todas sus calles y plazas amarguras sin sonido toda su luz la túnica de tu cuerpo dolorido todo su mirar aguja bordándola de oro fino todas sus coplas saetas clavándose en tu oído toda su voz capataz para alzarte con cariño todas sus flores claveles para cuajarte en los frisos todo vuelo golondrina para arrancar tu espino todo recuerdo oración todas las promesas en lirio todas las fuentes de llanto todo el silencio de lirio y el anónimo costarero la blanca flor de suspiro quien vio cruzar al gran poder vio caminar a Dios mismo señor he de confesarte que te quiero que te seguiré y que estaré a tu lado hasta el final de mi vida porque tu señor del gran poder eres el camino la verdad y la vida tras el paso de esta cofradía de negro de rubán y ancha cinturona de esparto se cierra la jornada del jueves santo con otra joya de la madrugada las blancas túnicas y capas y verdes capirotes de terciopelo de tambor y corneta y de música con acompasado con paz cofrade cerramos la madrugada con la cofradía de la esperanza que hoy pasa del silencio a la algarabía algarabía cofrade que nos trae la señora una cruz de guía que viene acompañada por los más pequeños y que uno de ellos se acerca a la tribuna de la mano de su padre para pedir la veña sí como dentro de poco tiempo porque el tiempo corre que vuelo seguro que ese padre dará la veña a su hijo para que él mismo sea quien tenga ese honor y privilegio de poder pedir la veña para el paso de su cofradía de la esperanza por tribuna ya discurre el paso de hermano de luz por la tribuna y bajo el arco de correo puerta de nuestra semana santa aparece el resplandor de una espada que muestra Jesús caído por el peso de la cruz de nuestros pecados el camino hacia el calvario Jesús caído mira a su pueblo y muestra una vez más el sufrimiento por nosotros con su cara morena y ensangrentada por la corona de espinas su hermana costalera le llevan poquito a poco con un izquierdo por delante para más tarde convertirlo en un costero a costero y Jesús seguirá avanzando por nuestra ciudad repartiendo su bendición señor Jesús caído a ti la cruz te han cargado sobre tu hombro divino tu cuerpo no se ha doblado que un ángel del cielo vino y tu peso te ha aliviado ya por sol y oyería vemos de nuevo el orden y lo espléndido que discurre el cortejo penitencial de esta cofradía acompañada por los hones de la marcha virgencita de la esperanza un andar tranquilo y elegante como si se tratara de un paseillo con garbo botorero destacando al mismo tiempo que esta cofradía nació en los anales de la peña taurina de Andújar dentro del cortejo penitencial acompañan además de otros hermanos de la cofradía mi mujer mis dos hijos mi cuñado y mi sobrino mis queridos hijos Carmen Carmen y Miguel todo lo que tengo que enseñaros está en las manos de esos cristos que vosotros bien conocéis toda la fe la explicación el amor de Dios que quiero que asientáis en el corazón está allí en las manos de ese Cristo y en la cara de esa virgen de la esperanza esa cara que resume la semana santa de Andújar entera hoy desde este atril preguno a los cuatro vientos vuestra grandeza como hijos y cofrades porque mi amor hacia vosotros es para que lo entendáis lo más grande que es el mundo porque quiero decir delante de todo Andújar que lo mejor que podéis hacer cuando necesitáis alivio es acudir a los brazos de la Virgen de la Esperanza hoy me dirijo a vosotros porque siento el orgullo de teneros y de careros y quedaros con la copla de lo que os cuenta vuestra abuela o habla vuestro tío y os enseña vuestra madre quien sabéis que da su vida por vosotros y que comprendáis el mensaje que os envía la esperanza y entendáis que la Virgen es la esperanza del cielo quedaros con sus manos ir a sus plantas al caído o a la providencia primero y después a la mirada que domina el universo ir a Santa María preguntarle a Raúl a Gaby o a Carlos hay una Virgen tan guapa y un Cristo tan verdadero que entenderéis que vuestro padre os ha contado primero las oraciones de la abuela la vivencia de vuestro abuelo y vuestro tío y la enseñanza de vuestra madre ir a hijos míos a la puerta tocar despacio primero despacio y entrar con fuerza a la gloria y después me contáis luego un consejo de vuestro padre nada más verdadero ir a Santa María observar las lágrimas que le caen por la cara a la esperanza a quien vuestro padre ayudó de costalero poner a sus plantas desaparecerán los miedos ¿qué más puedo yo decir? yo a vosotros hijos míos seguir a la esperanza si yo ayudaros no puedo iros tranquilos hijos míos aquí tenéis el consejo yo no puedo equivocarme porque soy vuestro padre yo quiero yo quiero no puedo no puedo no puedo no puedo ir a la esperanza Y cómo me iba yo a olvidar de estar de la Virgen mi suegra Carmela por todos conocida por su sonrisa y su trabajo siempre dispuesta persona encargada de cuidar la ropa de la señora y ayudar a su hijo a mi cuñada Oscar a engalanar a la señora para cada una de las solemnidades de la liturgia con todo el amor y esmero con el que les caracterizan aunque bueno delante de la Virgen cualquiera habla o dice algo, luego los nervios y ya sabemos lo que pasa pero bueno, al final ya conocéis cómo nos la presentan vaya un especial reconocimiento para todos los hombres y mujeres que dedican su tiempo a las priostías y a cuidar y a vestir a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y María Santísima en cualquiera de sus vocaciones ahora ya estamos deseosos ver cómo lo haréis para la celebración de la efeméride del 75 aniversario del que muy pronto muy pronto en 2021 porque el tiempo corre que vuela estará muy inmerso van a ser 75 años viviendo como paseas por tus calles de Andújar sintiendo en cada momento la levantada de tus costaleros las voces de tus capataces las lágrimas de tu hijo el sentimiento de todos los que no pueden dejar de verte otro año más y haciendo oración haciendo oración detrás de ti una banda una banda que quiera alegrar de tu dolor con los rezos musicales con una fina pasión entre sus dedos de un instrumento que hacen de oración para que enjugues tus lágrimas con las melodías que te dedicaron tan buenos hijos serán 75 años viendo tu rostro tu adorno tu paso inigualable tu primera levantada el paso por tus calles maestras la oyería la levanta pulso y la salve ante nuestro mayor en San Juan de Dios y la explosión de júbilo por todo tu recorrido y en especial cuando sale de la calle el Carmen y ya quedan las últimas chicotas para el regreso y la entrada en tu casa en Santa María celebraremos 75 años de añoranza recuerdos y de vivencia vividas por tantos y tantos cofrades que han pertenecido pertenecemos y que pertenecerán a esta cofradía durante tantos años en los que la esperanza prosigue su caminar tras su hijo en su paso de plata y verde esterciopelo alumbrada por la candulería perfumada con sus flores y con las lágrimas derramadas sobre su taz morena por el sufrimiento de su hijo a quien verá morir en la cruz el Viernes Santo y eres paloma que un día volaste de tu manto y viniste a posarte en mi pequeña mano sabías que no me permitían ver tu encanto me diste un beso quisiste sofocar mi llanto y tan prendado quedé por tu arrebato que quise saber tu nombre y jamás pude olvidarlo por esperanza respondiste y cuando al fin pude admirar tu rostro adiñado supe que te amaría hasta mi último aliento hasta mi último aliento siempre por ti suspirando lleva escrito en tu ojo esperanza que eres rosa nunca marchitada que eres bella saeta de alabanza que eres luz cuando el sol torna en tiniebla y eres lágrima sonrisa y pena eres música celestial por el mismo Dios regalada cuando escoges tu acongojada pena para pasear por nuestras calles y ser torre de Santa María símbolo de tu grandeza que ante ti se inclina cuando pasas entre Sirio Mantilla Rosario y Azucena cuando paseas por Maestra y Carmen tu andaluza y primorosa belleza cuando honjas de consuelo sus callejas y se embrujan con tu mirada porque eres su madre amada porque eres su vida su mirada porque eres de Andújar su bienaventurada María Santísima de la Esperanza acabada la madrugada Andújar se despierta como si de un sueño se hubiera tratado aun con el olor a incienso y con la retina de los ojos llena de ilusión de poder haber disfrutado de su madrugada las calles tan mojadas y llenas de cera y una trompeta ronca nos anuncia que es Viernes Santo y que Jesús ha muerto pero no en Andújar morirá a mediodía cuando ya se haya recogido Jesús Nazareno porque así lo quiso Dios y así lo dispuso el viernes se ha levantado sobre el relente del Guadalquivir para ver al Señor de los Señores pasear con sus ternos morados y bajo un resplandeciente sol que alumbrará el caminar de Jesús ayudado por Simón de Sirene por las calles de Andújar Nazarenos cuerpo de caballero y mantilla acompañan a Jesús anunciando su paso por cada esquina por tres bocinas Padre nuestro Nazareno que siempre está en el cielo y esta mañana junto a mí bajo el peso de la cruz y el brillo de los luceros santificado sea tu nombre siempre Jesús Nazareno y con tu paz y perdón llegue a nosotros tu reino Hágase por todo tiempo en la tierra y en el cielo tu divina voluntad Jesús sufriente y sereno perdona Señor a todos y haz que todos perdonemos amparo amparo a los penitentes mira a tus pies a tu pueblo que a pesar de sus pecados a ti sigue recurriendo y que no nos falte el pan el trabajo y el ejemplo y agua Señor que vida y el campo se está muriendo líbranos de todo mal Padre Jesús Nazareno aleja la tentación de estos humildes siervos que en la mañana cada año siguen tu huella sangrante y lloran con tu recuerdo y quieren salvar sus almas para al final de los tiempos presentarse ante el creador y escuchar que el Padre Eterno con mirada bondadosa uno a uno va diciendo tú seguiste a Jesús y con él fuiste en Nazareno por la tarde todo aprecio apresura que Jesús está muerto ya ha muerto hoy no se han oído campanas la gente va vestida de luto trajes oscuros corbatas negras mantillas negras recogimiento y silencio por la esquina una agrupación musical rompe y se oye a lo lejos que se apresura hacia la residencia de San Juan de Dios son las 6 de la tarde nos asomamos hacia la calle de Llería y se hace intransitable todo nos anuncia que está próxima a la salida de la hermandad de la Virgen de la Angustia nuestro mayor es tan impaciente y algunos con los pañuelos en las manos quizás para saludar a la madre que los cuida todo el año o quizás para secarse las lágrimas de la emoción de poder contemplar un año más a su Virgen de la Angustia reunirse con su pueblo con su hijo muerto sobre el regazo un atranador aplauso nos indica que ya está en la calle la cruz de guía de la hermandad ya aparecen los sirios encendidos de sus hermanos que la acompañan y poco a poco y como si fuera imposible que no pudiera salir se osiere ver el paso mandado por su capatadio auxiliar como sale del convento de San Juan de Dios suenan los acordes del himno nacional y tras él la primera saeta que le cantan a la Virgen de la Angustia desde un balcón frente a su iglesia ay madre mía ay madre mía ay madre mía de la angustia ay, 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 ay tienes tan hermoso oh, 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 oh oh, 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 oh que el pueblo entrero oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 oh Oh, te adoro la noche del Viernes Santo. 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 El eterno descanso de su hermano ha fallecido y en especial este año lo harán seguro por nuestro querido hermano y amigo don José Godoy. Descanse en paz. El reachear de los pasos de sus hermanos costaleros es lo único que se oirá. Silencio y oración. Jesús ha muerto. Tras el silencio y el paso compasado de la hermandad de la Virgen de la Angustia, nos desplazaremos para adentrarnos en otro barrio con el que le dimos la llegada a la Semana Mayor para despedirnos de la misma cuando ya desde San Bartolomé vendrán las cofradías que darán por casi concluida la Semana Santa en este Viernes Santo. En primer lugar, y con la queda de la tarde, otra hermandad estudiantil nos acompañará en este Viernes Santo. Capirote y capas negras, túnica roja y cingulo de esparto con cinco nudos. En la cofradía de los estudiantes, quienes como bajados del mismo cielo no traen a Cristo de la expiración y a su madre de la amargura dolorosa bajo palio. Un Cristo del que a mucho orgullo he podido llevar sobre mi servid bajo la orden de otro maestro, don Manuel López. Otro Cristo moreno, que esta vez nos lo muestran crucificado y orando al Padre. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Para entregar después su espíritu. Primavera que quiera ser verano, sobrevenido el tiempo de la ciega, mi Señor, yo soy la miez y el grano, el fruto de tu amor que ahora se entrega. Arde en la hoguera el leño sano, que anuncia la tiniebla que ya llega, una saeta rasga el aire en vano de la rabal del río de la Vega. Cúmplase tu justicia soberana, llegue a la tierra así tu maravilla y hágame en mí según tu gana. Más, Padre, te pido otra cosa sencilla, que habiendo visto el cielo bajo tu canastilla, me muera viendo el cielo de Andúja. Detrás de su madre María Santísima de la amargura, la Virgen Niña, como yo la llamo particularmente, porque cuando nos vemos no sé si ríe o llora. Todo dependiendo de la fe con la que en cada momento nos encontremos. Amargura, reina del Viernes Santo, que cada año camina tras su hijo con el dolor de que después lo recogerá en sus brazos para llevarlo al sepulcro. Dicen que la Virgen quiere hacerse miseria humana, llorar con los que lloran y compartir sus desgracias, abrazar la cruz de Cristo, esa Andújar clavada que amanece cada día con un puñal en la espalda. Dicen que la Virgen quiere llenar de amor nuestras casas y que el hermano Monchi va a venir a acompañarla. Dicen que la Virgen quiere hacerse paloma blanca y anidar en los cipreses y dormir en las ventanas para velar nuestros sueños, para alegrar nuestras almas. Y yo cuidaré su nido y yo arreglaré su cama y seré su compañero cuando por Andújar vaya. Y yo pediré con ella, repetiré sus palabras cuando musiten amores, tocando los corazones con la punta de su ala. Tras el teletronía estudiantil vuelve el silencio. Ordenanza decimoprimera del reglamento de la Venerable Hermandad del Santo Sepulcro. Solo un tambor ronco con paso lento, negras túnicas y luz de tiniebla en tulipas no anuncian el paso de esta hermandad por las calles de Andújar. Tras la salida de la iglesia, el encuentro con la Madre en la puerta trasera de la iglesia, donde tiene su capilla la Hermandad de la Soledad. Hermandad que hizo el germinar de la semilla que dio paso a la Venerable Hermandad del Santo Entierro de Cristo. Pero aseguro que Cristo no está muerto, solo duerme para resucitar el tercer día, como indican las Sagradas Escrituras, y subir al cielo y sentarse a la derecha del Padre. Gotas de sangre en la frente, y tu cuerpo ya está frío, te llevan pares yacentes, y a mí me da escalofrío saber que eres inocente. Entre lirio y clavela descansa, Señor, descansa muerto el Señor, que después de crucificado su bendita vida entregó. Cuatro ángeles del cielo a Cristo llevaban muerto y crucificado, y con dolor lo sepultaban. Costalero, costalero, llevadlo poquito a poco, que no va dormido, sino muerto, y le pueden sangrar las heridas que le hicieron. Viernes Santo en la noche, noche triste y en silencio, por las calles de Andújar, pasa Jesucristo muerto. Y para terminar la jornada, contemplaremos el transitar de esta venerable hermandad por la Plaza de España, siendo de especial recogimiento y silencio por los juzgados de Santiago para regresar a su iglesia de San Martomé. Tras la corporación y cerrando la jornada, y casi la semana mayor, la Virgen de la Soledad, hermandad de la que también tengo un especial recuerdo de mi niñez cuando cada año participaba en su procesionar por nuestra ciudad, tanto de Nazareno como en su escuadra antigua de tambores, y se sacaba el paso de la cochera ubicada en la misma calle Villegas, tras la iglesia, para limpiarlo y armarlo dentro de la iglesia. Otras vivencias, otros tiempos. Paloma de negro manto, reluciente más que el sol, estos versos te dedico por ser tú un gran amor. Camina sola en la noche envuelta en tu soledad, con ese rostro caído que al cielo niega mirar. Y esas manos casi inertes, que no paran de temblar, caminan muy despacito sin dejar de suspirar. Las estrellas se lamentan, porque no quieren ya ni brillar, y hasta las piedras que pisa no contienen su llorar. Ven en ti un gran dolor, amargura y soledad. Ven en ti, mujer hermosa, una pena sin final. Soy tu siervo sin parar, y quisiera ser aliento para abarrar tu pena, porque tú eres el camino, la senda de la verdad, la vida que nos ilumina en la negra oscuridad. Soledad, tienes nombre de copla, de ensueño y de eternidad. A ti, Virgen bendita, te han cantado las mejores poetas, y en tu corazón has sido exaltado con las mejores saetas. Eres soledad, señora del Viernes Santo, faro de multitudes que se sabe que a pesar de tu dolor, la resurrección está más cerca. Después de verte, después de ver la soledad, todo será posible. Después de verte, soledad, sería posible en la tierra que la fuente no diera agua, que el sol se nublara por siempre, que las rosas no florecieran. Después de verte, soledad, sería posible en la tierra que se acabaran las tristezas, que el rocío se hiciera sede y que el dolor desapareciera. Después de verte, soledad, en tu hermosura perfecta, todo sería posible menos tu cara. No serían posibles otros ojos, otra boca, tanta pena. No sería posible tanta gracia, tanto candor, tanta calma. Después de verte, soledad, en tu celestial belleza, sé que no sería posible una criatura que tenga ese misterio de amor, esa infinita bondad que Dios quiso que tenga, la reina de la soledad. Historia. Historia y vivencias mías que no han contado de la mano de mi padre con el gran poder, con sus ensayos, del paso del Señor, de su escuadra de tambores hasta de su banda de música, hoy maestro amador, de la que tengo el privilegio de haber sido fundador en el desaparecido Teatro Venida. La esperanza con el montaje de sus sirios y pasos por el hermano Antonio Vacas, el ensayo del paso del palio de la oración en el huerto en las naves de Miranda, a donde íbamos la banda de música a ensayar con ellos, cuando mandaba el palio el desaparecido hermano Capataz Manuel Raya. Los hermanos de la escuadra de tambores de la cofreadora estudiante en la Vistilla, tocando los tambores de sus hermanos, Córcola, Islán, Blanco, Verdejo, entre otros. La soledad, cuando de una cochera se sacaba en la calle Villegas, el paso, y se engalanaba la Virgen por su camarera, la señora Carmen, y hasta mis recuerdos de la mano de mi amigo Juan Antonio y su buen hacer, con la Virgen Guapa de la Lágrima y el Santísimo Cristo de la Misericordia, o Cristo del Bambú, el estudiantil de Jaén. Historia, historia de aquella añorada vivencia de nuestra Semana Santa. Y es que en Andújar, y desde hace varios años, mejor dicho, décadas, huele a Semana Santa durante casi todo el año, porque sus cofradías y hermandades se van aunando por el afán de superación, de renovar sus enseres, de formar sus cofrades, en definitiva, en formar y de asentar la Semana Grande de todos los cristianos, la Semana Santa. Más tarde, brotará la jara y el romero, anunciando la pronta celebración de la romería mantigua de España, la romería de nuestra Santísima Virgen de la Cabeza. Acompañaremos en su procesional al santo patrón de Andújar, San Eufrasio. Paseará por sus calles y plazas la Pastora de la Alma. Nos bendecirá lo más grande para todos los cristianos, el Santísimo Sacramento. Vendrá como navegando por el Guadalquivir la Jaminera, Virgen del Carmen. Participaremos en la festividad del santo patrón de España, Santiago Apóstol. Y no nos olvidaremos de Santa Cecilia, patrona de las agrupaciones y bandas de música que hay en la ciudad, nacida en el seno de nuestras cofradías, y a quien nuestro querido y amigo Diego Lomas le estará imprimiendo desde el cielo una partitura en oro y plata, y daremos culto a la Inmaculada Concesión, con el voto renovado por el pueblo de Andújar, tras librarnos de una gran epidemia. No creáis que se me ha olvidado el Señor resucitado. No, no se me ha podido olvidar porque ya ha resucitado, y desde la nueva iglesia de San Eufrasio estará presente en nuestras calles, mostrándonos su misericordia y el perdón de nuestros pecados. Jesús vive, no ha muerto y está entre nosotros. Esta cofradía creada en el año 2004 se une a la nómina de nuestra Semana Santa en el 2006, estimulando cada día más el desarrollo y madurez cristiana de sus miembros y la vivencia del misterio pascual de Cristo, de manera que la representación pública del misterio de la Semana Santa incorporan a Jesús resucitado dentro del contexto de las otras cofradías que solamente representan la pasión y muerte del Señor. Maravilla de tu cara, que después de tanta muerte arde en luz resucitada y al mundo entero envuelve la gloria de tu mirada. Con un nudo en la garganta este pregonero ya pasea por la postrimería de la Semana Santa y lo hace abrazándose otra vez a la nostalgia, esta que se nos sale y se nos cae de la bolsilla ese domingo de resurrección cuando el resucitado enfila ya su última chicotá. Sabemos que con él se termina todo y por eso Andújar quiere decirle todo lo que se va con él. Con él se va el último Padre Nuestro, la postrera chicotá, se van los últimos vivas. Contigo se fue la luna y hasta el sol, los clarines del dolor y la marcha de procesión. Contigo, Señor, se va el incienso de la brilla y el azar de la primavera, las cruces de la agonía y la pureza de los paños que vistieron al Mesías. Se va el calor de las lumbres de los sirios y la tulipa y el vaivén acompasado del bará y bambalina. Contigo se va, Señor, el sudor de los costales y el rachear monocordes de las negras zapatillas. Prendido se va en tu paso la perfecta simetría y la aritmética academia del andar de las cuadrillas. Se pierden en tu itinerario las marrocas canastillas y la plata de las varas y el oro de la insignia. Por tu camino se van, Señor, las capas y manoletinas, el ruán de los silencios, las penitencias vividas y las promesas de un pueblo con su llanto y su herida. ¡Ay, Señor resucitado! Todo nostalgia viva, puerta abierta de los templos, la penumbra en la capilla, el clavel de los calvarios, el cristal del guardabrisa, el candelabro de cola, la corona de espina y la tarde en la espadaña y la miel y las torrijas y el surco abierto de cera y el llanto por las mejillas y la banda en ordinaria y la dulce escolaría. Contigo se va, Señor, toda la melancolía. Contigo se acaba el sueño cuando vas de recogida. Por eso, hoy, Señor, te digo que vayas paso a paso, poquito a poco y sin prisa, que quiero seguir soñando que a la vuelta de la esquina me está esperando de nuevo la primera cruz de guía. Que no cabe mayor dicha y que no hay mejor final que el dejarte un ruego hecho poniendo la rodilla en tierra y mirando pa' tu altar que si un día yo faltara entregás mi cuerpo al mar para que cuando las olas rompan en el puerto donde estás me recojas con tu barco y salir juntos a navegar. ¡Gracias! 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 Y ahora sí, Andújar, callan mis palabras definitivamente y lo hacen dándote la gracia de verdad porque siempre me has tratado con una generosidad y un cariño que creo sinceramente no merezco. Por ustedes este pregón y cada verso recitado en carne viva mil gracias nacida de lo más hondo y puro de mi ser y un adiós desde este atril que no es hasta pronto sino un hasta siempre. Nunca olvidaré en estos momentos ni el calor de vuestros aplausos ni vuestras palabras de ánimo esas que me acompañaron durante estos seis meses en los que fue gestando este canto pasional. Ahora nos aguardan los días grandes vivamos cada uno de ellos como si fueran el último de nuestras vidas y sobre todo hagámoslo con alegría evangélica cofrades de Andújar que el Señor y su Santa Madre os colmen siempre de bendiciones. Todo se ha hablado todo se ha hablado y se ha dicho todo está ya pregonado cuando salgáis mis cofrades por esas puertas de paso y llevando la alegría de Cristo resucitado ese mismo que un domingo de cielo albiazulados tiene toda la victoria de la vida entre sus manos al salir de tribuna sobre su paso porque como ya te dije ya te dije hace mucho mucho año despierta Andújar despierta despierta de tu letargo mira que la primavera ya te lo viene pregonando Cristo viene a nuestra casa con la gloria entre sus brazos lo presagia el azahar florecido y los naranjos las cornetas ya lo anuncian do remifasoleando mil jaculatorias nueva en el metal de sus labios lo presiente el martinete sobre los yuncas gitanos y el eco de los tambores con sus zonas destemplados despierta despierta Andújar despierta que a lo que andaba buscando viene al lomo de un jumento por los senderos de marzo preparando el camino a Cristo como siempre te lo enseñaron coge ya los antifaces los cinturones de esparto las capas los ruanes y los capirotes largos ve limpiando en acereno con cariño más alto esa cera que ha tan manchado mientras que Diosana Diosana rocía las paredes de este cuarto abuela la de esta tierra las que tanto habéis dado descocen los dobladillos de las túnicas ya vuestros nietos crecieron en el Espíritu Santo saca hermano el costal de lo malto del armario saca la faja de fleco y fájate los costados Lazarillo del Mesías capataz andujareño y llamando a vuestra gente bajo la anda del paso Andújar con alma de niño Andújar mi niño soñado ponte rumbo a la esperanza porque el momento ha llegado Cristo Cristo viene a nuestra casa con la gloria entre su brazo y ya ya está aquí la semana santa levántate liturgitanos que faltan solo ocho días para el domingo de Ramos pararse ahí ahí quedó ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, pues, después de este sentido y emocionado pregón, en primer lugar, darle la enhorabuena al pregonero, como no puede ser de otra manera. Un pregón magnífico, henchido de esencias y de vivencias cofrades, con que nos acaba de deleitar. Queda un nuevo pregón para la historia, ya dilatada de los pregones de Semana Santa de Andújar. En ello participa el agrandecimiento de nuestra Semana Mayor de Pasión. Felicitamos igualmente a la banda de música Maestro Amador, por la brillante ejecución de las marchas profesionales con que ha amenizado el acto. Es un orgullo para nuestra ciudad tener una banda de música con el nivel artístico que demuestran siempre en todas sus ejecuciones. En recuerdo y en agradecimiento de su colaboración en este acto, el pregonero le va a hacer entrega de un pergamino. Gracias por su colaboración en este acto. Felicitarla por la interpretación de tan sentida saeta. Oyéndola, hemos rememorado esos rincones, esas imágenes, esas calles de nuestra ciudad delante de nuestras imágenes. El pregonero, un agradecimiento, también le va a hacer entrega de un pergamino y un rabo de flores. Gracias. Requiero ahora la presencia del presidente de la agrupación, don Rafael. Le va a hacer entrega al pregonero de un recuerdo en agradecimiento y en conmemoración de este magnífico prego. Para finalizar, cerrará el acto la banda con una última marcha. La banda de música, porque siempre serán compañeros. Le voy a hacer también entrega al presidente de la agrupación del pregón este del año de la misericordia en un CD para que lo tengan a título póstimo y para recuerdo de este acto. Gracias. 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 Gracias.